No te tortures a ti mismo. ¿Qué tan difícil puede ser? Me reconcilié con él. Me arrepiento de haberlo dicho. Pensé que yo le gustaba. Pensé que yo le gustaba. Pensé que teníamos un trato. Pensé que teníamos un trato. Esto no va a suceder de nuevo. Esto no va a suceder de nuevo. Pensé que teníamos un trato. Pensé que teníamos un trato.